Se confirma el evento Hammer Jam dentro de Clash of Clans. Esto siempre significa descuentos masivos en el precio de las mejores. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Y es que tal y como teníamos previsto, algo iba a ocurrir en las finales del Campeonato del Mundo. Las finales de los Worlds. Y sí, por si alguien se lo pregunta, yo estoy ahora mismo en las finales del Campeonato del Mundo en Finlandia en el Clashfest. Pero esto lo he grabado antes para poder dejaros preparado con antelación contenido. Y si queréis contenido actualizado, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Instagram estoy publicando distintas cosas que están ocurriendo en Helsinki. Si os parece, vamos a reaccionar a la cinemática que ha utilizado Supercell para presentar este evento de Hammer Jam. Comienzo estándar en este vídeo, pero lo interesante suele ser la canción. Vemos ahí el tocadiscos y aquí llega el Hammer Jam con rollo urbano, me mola, me mola. No me lo puedo creer, han hecho un rap. O sea, es el Rey Bárbaro diciéndole que mejore la aldea. Hammer Jam. ¡Ostras! ¿Serán estos nuevos niveles de edificios? Tío, me flipan todas las animaciones que hacen y sobre todo que este... O sea, tiene un rollito así como retro, que es un estilo que no veía dentro de Clash of Clans desde hace mucho tiempo. Quizás los dibujos de Clasharama, pero no es este rollo tampoco. Vale, está muy bien, me ha gustado mucho. De hecho, las canciones que suelen traer para el evento de Hammer Jam son muy interesantes. ¿En qué consiste Hammer Jam? Pues muy fácil. Básicamente, antes de que haya una gran actualización, meten un evento donde los precios de las mejoras suelen reducirse muchísimo. Creo que el del año pasado fue 50% lo que redujeron. O sea, baja muchísimo el precio. Habrá que estar a conocer exactamente los detalles, pero parece que es inminente que vamos a empezar ya con el Hammer Jam. Y eso quiere decir que si se cumple el patrón que siempre ha habido un evento de Hammer Jam antes de una gran actualización, y esa gran actualización ha tenido un ayuntamiento a nivel nuevo, quiere decir que ese ayuntamiento a nivel 16 que Supercell ya nos liqueaba y nos iba adelantando, parece que va a estar más cerca de lo que pensábamos. Y es que sí, no empiezas a hacer toda esta comunicación como 14 meses antes de que vayas a sacar el ayuntamiento. O sea, lo harás cuando ya sea bastante claro que vas a sacar el nuevo nivel de ayuntamiento 16 en este caso. Debo deciros que la cinemática me ha encantado, pero os voy a poner cinemáticos anteriores que han presentado en otras ediciones de Hammer Jam para que comparemos un poco y veamos calidades. Además, siempre mola ver estos vídeos que hace Supercell, que se lo curra muchísimo, para sacarte luego solo un minuto de vídeo y para anunciarte un evento que podrían hacerlo simplemente con un cartel, con una imagen, pero se curra una cinemática. Así, este vídeo es de hace 5 años. No sé si este fue el primer evento de Hammer Jam. O sea, tiene canción. Todos tienen canción. Vale, ahí está el martillo. Hammer significa martillo. Mira, todo lo... Están mejorando. Uy, le ha roto la cabeza. Vale, las Torres Inferno. Mejorándolas. Que agarra el martillo. Tío, me molan estas animaciones que hacen para anunciar el evento. Que todas tienen como su canción, su historia. Mira qué guapo, se ven varias aldeas, además. Se ven varias aldeas al mismo tiempo. O sea, muy interesante el hecho de que justamente tengamos estas animaciones que nos dan un poquito más de historia y de lore del juego. Que al final son los edificios que ya conocemos, pero no es tan habitual verlos en una animación 3D. Pues cómo se mejora un cañón, cómo se mejora el caldero de hechizos. Hammer, para el que no entiende inglés, significa martillo, ¿vale? Entonces es el martillo del constructor y por eso forma parte del nombre y es protagonista de las cinemáticas. Bueno, esta es una cinemática de hace 5 años. Y hay que decir que la canción es peganiza. Un poquito, un poquito. Vamos con el vídeo número 2. Vale, este es el mago que se despide porque se va, no sé si de viaje. ¿Esta es la música de la villina bestia? O sea, la reina arquera cantando, tío. Me hace gracia el mago que llega y dice, te echaré de veros y le dice, no, no lo harás. O sea, es al final, después de toda la despedida. Hay un momento que me recuerda mucho los acordes a la canción que sale en la cena, en la villa y la bestia, la película de dibujos animados de Walt Disney, que no voy a poder poner en el vídeo porque si no me van a meter tremendo strike. Pero el hecho de la reina arquera cantando, siendo como la protagonista, la verdad es que mola, ¿no? Han hecho ahí ese contraste entre el mago que está triste, ¿no? Que está cantando ahí súper sad. Y sin embargo, la reina arquera y toda la aldea que está ultra eufórica por mejorar las cosas y mejorar los edificios. Porque en eso es en lo que consiste este método del Habersham, ¿no? Al final tienes que aprovechar este enorme descuento que se suele tener en todas las mejoras para avanzar todo lo que puedas la aldea. Y esto está pensado por si estás ahí a puntito de subir a ayuntamiento nivel 16, ahora cuando lo saquen. Pero también está muy enfocado a todos los jugadores de Clash of Clans estén en el punto en el que estén. Porque el Habersham es para todos, siempre ha sido para todos, no creo que vayan a cambiar ahora. De manera que cualquier nivel de ayuntamiento puede mejorarse de estos descuentos. Y claro, si el descuento llega hasta la mitad en algunas ocasiones, pues claro, quiere decir que es un descuento importante a tener en cuenta y que te va a hacer progresar muchísimo más rápido. El doble de rápido, como mínimo. Y este es el vídeo del Habersham que ocurrió el año pasado antes del lanzamiento del ayuntamiento nivel 15. ¿Vale? Está evocando el momento en el que el constructor está durmiendo en la choza cuando no tiene nada que hacer. ¿Vale? Si lo comprobáis en vuestra aldea, cuando salen las cetas de que está durmiendo dentro de la choza porque tenéis un obrero ocioso, si intentáis mover la choza para cambiarla de posición, veréis que el constructor se está echando la siesta dentro de la choza. ¿Vale? Esto es lo que está simbolizando. Y parece además que le cuesta el hecho de levantarse, ¿no? Porque aquí el gigante también agita y ni por esas. O sea, increíble, ¿eh? No se despierta con nada. El rompemuros le va a dejar una bomba. Eso es una buena idea. El minero la va a dejar justamente debajo de la choza. Sale por los aires. Pero el pavo ni por eso. A ver, esto ya, o sea, ahí es posible que hasta lo mates, ¿sabes? Pero bueno, recurrimos a la artillería pesada. Montapuercos. No. Tío, ¿cómo alarga esa voz? ¿Sabes? Casi rompe el cristal del almacén de elixir rosado. Pero bueno, suficiente para levantarle. Va a elegir su martillo de Hammer Jam, por supuesto, muy distinto al resto de martillos. Y sale aquí siendo el amo y... Oh, choque de martillos con el montapuercos. Me gusta. Bueno, momento de realizar las mejoras. No hay que dormirse en los laureles. Señores, está más que confirmado que va a llegar el evento de Hammer Jam dentro de Clash of Clans. Así que todo el mundo muy atento. Tenéis que acumular recursos y hay que aprovechar al máximo este evento. Como mínimo, minimísimo, cualquiera aldea, cualquiera que sea vuestro nivel, hay que completar toda la muralla. Este es el objetivo, chicos. Este es el objetivo. Nos veremos próximamente en más vídeos cuando regrese del viaje de Helsinki. Espero que hayáis tenido una excelente semana. Nos vemos la semana que viene con más vídeos, más Clash of Clans. Hay muchas novedades, muchas cosas que hacer. Hay que hacer encima farming para robar recursos. Os veo aquí en YouTube. Suscríbete. Chao, chao.